Gracias Maga, estamos aquí un día más para el Club Fitness, dar el tip para mantenerse saludable. Hoy vamos a hacer ejercicios para fortalecer nuestras piernas. ¿No pasó que tal vez en el Día de la Madre le invitaron a caminar o se fue a la Isla Santay y se cansó en medio camino? Eso es porque los músculos no tienen resistencia suficiente para la carga que está siendo sometido. Entonces hoy vamos a hacer ejercicios que le van a permitir hacer eso. Yo voy a usar unos conos, si usted en casa no tiene conos no se preocupe, coja peluches, botellas vacías, lo que usted vea que puede utilizar para el ejercicio que vamos a hacer ahora. Lo primero que voy a explicar es el ejercicio básico, tenemos un ejercicio básico que es este de aquí. Este ejercicio vamos a hacerlo todo el tiempo, ¿ok? Esto va a ser lo primero que va a hacer, cuando usted esté muy poquito me levanto muy ligero del suelo, nada más, y lo que hago es mi cono, lo pongo aquí adelante, y cuando yo comienzo acá, cuando usted cuente 10 segundos, lo que va a hacer es esto, va a separar sus piernas y va a hacer esto. Y regresa, regresa a mi posición inicial, esta es mi posición todo el tiempo. Entonces pasan 10 segundos y otra vez, llego al cono y regreso. Este es mi primer ejercicio, esto fortalece las fibras musculares para que cuando yo tenga cargas largas, como caminatas largas o cuestas y voy al Cerro Santana o algo así, no me canse en medio camino. Entonces estoy aquí. Severísimo. Te veo, si sabes. No, y sabes que el otro día que fuimos al Cerro Santana no subió. Ahí, vamos. Ahí. Vamos acá. Yo te hago barra, eso, eso. Y se para. Y regresa. Otra vez. Cuento, 10 segundos y arriba. Y regresa. Otra vez. Y regresa. Ahora, cojo dos tonos. Se para un tono y se para un tono. Eso. Me pongo en el centro. Y lo que hago es ahora me voy lado a lado. Regreso. Y regreso. Y otra vez. Eso. Eso. Entonces lo que hago aquí, esto es despacio, esto es luego lento. Ya casi rápido, explosivo. Explosivo. Y regreso otra vez. Eso. Rápido, Yamil. Ya está caliente, ya está caliente. Ay, ay. Acá. Regreso. Adelante. Regreso. Perfecto. Ahora. Voy a separar los tonos un poco más. Lo voy a deshidro. ¿Por qué Yamil hace así? Yo creo que se te está viendo mal. ¿Por qué Yamil está haciendo eso? No, es porque le da calor. Y se va enfriando ahí, Yamil. Ok, ahora me pongo acá. Me voy a parar acá. Y lo que yo hago es eso, miro. Ponte adelante, Yamil. Te pongo aquí. Mis dos tonos están acá. Lo que voy a hacer es esto. Salto. 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 Y regreso al centro. Y regreso al centro. Yo le compro el Yamil porque la gente en casa piensa que eso es lo que hay que hacer. No, que puede ser difícil. A ver, enseñale despacio cómo tiene que hacer. Ya, perfecto. No hay ningún problema. El objetivo de este ejercicio es mantener la explosividad en los músculos. Entonces, yo lo que hago es pasar de acá, acá lo más rápido que yo pueda. Estoy aquí. De aquí. Salto rápido. Rápido. Eso, rápido. Lo más rápido que pueda. Ya. Ay, 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 ay. ¿Sabes lo que pasa? Espera, espera, espera. Quítame la música de fondo que es explosivo. Muy explosivo. O sea, tienes que flexionar todo el... O sea, como que hace sentadilla. El movimiento tiene que ser muy rápido. Muy, muy rápido. Venga, doña Sari. Eso, así como doña Sari. Venga, doña Sari. Yamil, mira a doña Sari, por favor. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y también en la mitad. Oye, al otro lado. Eso. Eso. Perfecto, bien. Te agradezco a mi cofé. Ahí fue, ahí fue, ahí fue. Ahí fue. Se ganó un dólar en la cafetería. No se gaste como loca. Ok, último ejercicio. Último ejercicio, Yamil, ahora. El último y el cuarto. Aquí. Voy a poner el cono acá. El cono acá. Y el cono acá. Y lo que voy a hacer es combinar los ejercicios que hice antes. Entonces, estoy aquí. Este fue el que hicimos, ¿no es cierto? Que estábamos haciendo hace un ratillo, el anterior. Yo hago aquí, voy. Y luego voy adelante. Y regreso. Otra vez voy acá. Voy acá. Centro. Y regreso. Ya, perfecto. Vamos, Yamil, tú puedes. Vamos, Yamil. Entonces, lo primero que hacemos es aquí. Rápido acá. Centro. Se para tiene explosivo. Ahora, rápido. Ahora, rápido. Esto te ayuda a la resistencia física, Fernando. Esto mejora la resistencia física también, pero sobre todo la muscular. Es para que, como yo decía, si va a subirse el Cerro Santana, no se canse. Si va a caminar largo en Saltai, no se canse. La idea es que los músculos se mantengan activos. Y como siempre digo, salud ante este aspecto. Gracias, Yamil. Y también ya hace un dólar también en la cafetería. Gracias, Yamil. Siempre recuerda empezar de a poco. Como yo siempre les digo, lo importante es que paulatinamente aumente la carga. Y así usted va a ir mejorando su salud.